Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina, canal 9, donde a continuación repasaremos la actualidad de Medina del Campo y de su comarca en la jornada de hoy, miércoles 13 de diciembre. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El Balneario de las Salinas se vacía. La población inmigrante que llegó a finales del mes de octubre ha abandonado finalmente Medina del Campo. Ninguno de los 250 ciudadanos inmigrantes que se alojaban en el Gran Hotel Balneario Palacio de las Salinas se encuentran actualmente en la Villa de las Ferias. Así, en la jornada de este lunes 11 de diciembre todas las personas que quedasen en el lugar, puesto que de manera progresiva han ido marchándose, habrían hecho la maleta para partir a otro enclave todavía desconocido. Así lo ha confirmado a este medio de comunicación la gerencia del hotel, haciendo alusiones a la finalización de una inicial contrato que daría servicio de cobertura a esta población por un periodo de dos meses. El pasado 25 de octubre la delegada del Gobierno compareció junto a Daniel Luque, delegado territorial de la ONG ACEM, encargada de gestionar la situación migratoria para dar parte de esta situación en la comunidad de Castilla y León. En este sentido y haciendo alusiones al Hotel Balneario de las Salinas de Medina del Campo, Barcones confirmó a que en su interior se iban a hospedar 250 personas. 183 llegaron en un primer momento, mientras que las otras 67 llegaron al día siguiente. El agente tutor de la Villa de las Ferias ha recibido una nueva condecoración de la Federación Española de Municipios y Provincias. El agente tutor de Medina del Campo, Óscar Escudero, ha vuelto a recibir una nueva condecoración por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias. Así se ha concedido al agente un premio a las buenas prácticas por su proyecto de fomento de la autoestima dentro de la categoría de premios a la innovación y premios a la perseverancia y el esfuerzo. El acto se ha desarrollado en la mañana de este martes 12 de diciembre en Madrid y al que también ha acudido el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso y el concejal Borja del Barrio. De la mano del proyecto para fomentar la autoestima en el aula, Óscar Escudero ha vuelto a situar a Medina del Campo en el mapa de las mejoras prácticas realizadas por un agente tutor con dos premios vinculados a la segunda y tercera categoría como es la innovación y la perseverancia y esfuerzo. Vamos a dar al escenario, José Alcalde, don Guzmán Gómez Alonso, jefe de policía, don Gustavo Álano de Benito y al juez de tutor, don Óscar Escudero de Medina. Y le recordamos que se puede disfrutar de cuatro pases al día de las luces navideñas en la Plaza Mayor. Hasta el próximo 7 de enero de 2024 la fachada del Ayuntamiento de Medina del Campo brindará a todos los visitantes de la villa la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de música, luz y color de la mano de la Navidad en Medina del Campo. Esta luminaria especial que fue inaugurada el pasado 2 de diciembre con un popular y llamativa cuenta tras ofrecer al ciudadano cuatro pases a distintas horas para poder embelesarse con la magia de la Navidad de la que está impregnada esta fachada. Es por ello que el consistorio de la Villa de las Ferias ha puesto encima de la mesa cuatro horas clave para dejarse llevar con esta bonita propuesta. Será a las 7, a las 8, 9 y 10 de la noche durante todos los días consecutivos con los que cuenta el calendario desde la actualidad y hasta el próximo 7 de enero, cuando la población sea testigo del inicio del espectáculo. El Museo del Juguete y Ricordi ha organizado para este mismo sábado una cata solidaria. El Museo del Juguete de Medina del Campo ha dado a conocer todos los detalles sobre su cata solidaria, un evento benéfico con el objetivo de alegrar las Navidades a los niños que cuentan con mayores dificultades y necesidades. El acto forma parte de la campaña Juntos por una sonrisa llevada a cabo por Ricordi, juguetes reunidos y mensajeros de la paz. La cata solidaria tendrá lugar el 16 de diciembre a las 6 de la tarde en las instalaciones del Museo del Juguete situado en la carretera La Seca número 16. Los asistentes podrán disfrutar de una cata guiada de quesos, cortesía de quesos de Juan, vinos de finca Las Caravallas, pasteles de la pastelería Ribón y polvorones artesanales del monasterio Sancti Spiritus de Toro. El precio de la entrada es de 25 euros por personas con la opción de una visita guiada al museo por un costo adicional de 5 euros. Todos los ingresos obtenidos serán destinados a la compra de juguetes para los niños más necesitados de mensajeros de la paz. Y también en el Museo de Medina del Campo la Asociación Mujeres en Igualdad ha organizado una visita guiada para estas Navidades. La Asociación de Mujeres en Igualdad de Medina del Campo desarrollará el próximo miércoles 27 de diciembre una visita guiada al Museo del Juguete de Medina del Campo. Será justamente a las 4 y media de la tarde cuando se proceda al inicio de la actividad teniendo como punto de reunión la propia puerta de este espacio ubicado en la carretera de La Seca número 16. El precio de la actividad tiene un coste de 6 euros y es imprescindible apuntarse previamente en Pretromás en la calle Bernal Día del Castillo número 12. Medina del Campo celebra un triduo en honor a San Juan de la Cruz. La capilla de San Juan de la Cruz ubicada en la Ronda Santana de Medina del Campo vivirá en estos próximos días la celebración de un triduo en honor a San Juan de la Cruz. Así durante los días 11, 12 y 13 de diciembre se desarrollará a las 19.15 horas el rosario, triduo y rezo de vísperas, mientras que a las 20 horas llegará el momento de la Eucaristía. Posteriormente, el 14 de diciembre tendrá lugar la solemnidad de San Juan de la Cruz con su pertinente rosario, triduo y rezo de vísperas a las 19.30 horas, mientras que a las 20 horas tendrá lugar la Eucaristía con la presencia del coro gregoriano de Medina del Campo. Predicarán en las mismas la comunidad de carmelitas descalzos de Medina del Campo. El Festival Zimbalo Folk arranca este mismo jueves en el Auditorio Municipal Emiliano Allende. Anejo a la programación semestral de las artes escénicas en Medina del Campo si hay al ciclo de Zimbalo Folk que se desarrollará entre el jueves 14 de diciembre y el domingo 17. Comenzará con Somos de Fol on Cres. Le seguirá en Clave de Fol de Luis Antonio Pedraza, respectivamente Viaje Celta de Iris Treble y cerrará el artista revelación de la fusión de la música tradicional castellano-leonesa, Dulzaro con J de la Luna. El jueves y domingo el espectáculo comenzará a las 8 de la tarde, mientras que el viernes y sábado a las 8 y media. Todas las entradas tiene un precio de 6 euros, salvo Viaje Celta, cuya butaca es de 12 euros. Se podrá disfrutar de un abono en el que se incluyen las 4 representaciones por un precio de 21 euros. La venta de estos abonos por Internet también es una opción disponible. El Grupo Teatral Medinense Aclare hacia Oscuras ha logrado el primer premio en la 40ª Muestra de Teatro de la Diputación de Valladolid. El Grupo de Teatro Aclare hacia Oscuras de Medina del Campo se ha hecho con el triunfo en la 40ª edición de la Muestra de Teatro Provincial de Valladolid, según ha decidido el jurado reunido por la mañana de ayer en el Servicio de Cultura de la Diputación de Valladolid. El jurado se ha valorado principalmente la calidad del texto y de sus posibles adaptaciones, la puesta en escena, vestuario y dirección de montaje, y el trabajo de interpretación ha acordado conceder por unanimidad el primer premio al Grupo de Teatro Aclare hacia Oscuras de Medina del Campo por el montaje escénico titulado Versos Negros, dirigida por Irene Garrido Quirós. La Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja ya ha anunciado las actividades de cara a esta época estival. Un año más, la Biblioteca Gerardo Moraleja de Medina del Campo vuelve a proponer a sus usuarios una programación repleta de actividades para esta Navidad. De este modo, el lunes 18 de diciembre se llevará a cabo un recital literario navideño a cargo de los integrantes de los clubes de lectura de la Biblioteca. En cuanto al martes 26 de diciembre, llegará el turno de los talleres de banderines navideños. Llegado el miércoles 27 de diciembre, la Biblioteca Municipal Gerardo Moraleja vivirá en su interior a la representación del espectáculo teatral navideño con marionetas Juanito Ventolera Presenta, un regalo para el lobo. Por otro lado, el jueves 28 disfrutará de la mano de un espectáculo sobre tradiciones, historias y cuentos de Navidad titulado Un trineo de historias de la compañía teatral Margarito y Cía. Finalmente, el miércoles 3 de enero de 2024 se desarrollarán una serie de talleres de tarros navideños. Y también con la vista en la Navidad, el Aula Mentor ha organizado dos nuevos talleres gratuitos de robótica. Además de disfrutar de unas actividades programadas para la ocasión, los más pequeños de la Villa de las Ferias también podrán aprender durante estas vacaciones de Navidad. De hecho, el Aula Mentor ha programado un total de dos talleres gratuitos de robótica infantil para los próximos 26, 27, 28 y 29 de diciembre. En los días citados se espera recibir entre las 10 y las 11 y media a todos aquellos participantes con edades comprendidas entre los 7 y 9 años. En el marco de taller programados jugando, por otro lado, de 12 a 13, 30 horas asistirán aquellos que tengan entre 10 y 12 años a la cita de introducción a la programación aplicada. Para participar en ambos talleres será necesario inscribirse previamente. El Ayuntamiento ha concedido más de 35.000 euros al Ayuntamiento de Fresno el Viejo para frenar la despoblación y reactivar la actividad socioeconómica. Hasta Fresno el Viejo no hacen más que llegar buenas noticias. Este martes 12 de diciembre, a través de su portal de noticias, el Ayuntamiento de la localidad daba a conocer la concesión de una subvención y es que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado luz verde a una ayuda al consistorio dentro del programa de recuperación, transformación y resiliencia. Este aporte económico se encuentra dentro de las subvenciones para la financiación de proyectos promovidos por las entidades locales para la innovación territorial y la reactivación de la actividad socioeconómica y la lucha contra la despoblación durante el ejercicio 2023. El proyecto lleva por nombre Oficina de Innovación Territorial para la Despoblación Rural y consiste en la puesta en funcionamiento de un centro contra la despoblación en este municipio vallisoletano. El importe concedido para el proyecto atiende a 35.581 euros. Valdestillas se suma al impulso del empleo. El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Consejería de la Presidencia para agilizar las contrataciones temporales en los municipios de Castilla y León. La Consejería de la Presidencia ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Valdestillas sumándose a la lista de municipios que buscan agilizar la contratación de empleados públicos temporales. La iniciativa busca facilitar la selección de personal funcionario interino así como la de personal laboral temporal mediante la utilización de las bolsas de empleo de la Administración Autonómica. Este acuerdo, rubricado por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, permite al Ayuntamiento de Valdestillas acceder a 112 bolsas de empleo temporal disponibles en la región. La colaboración busca simplificar los procesos de convocatoria y selección de empleados públicos de diversos perfiles, como auxiliares administrativos y arquitectos municipales, entre otros. Y seguimos hablando de más premios. La Asociación de la Ruta del Vino de Rueda ha ganado los Premios de Turismo Provincia de Valladolid. En Mesón Marjo Belli y la Asociación Ruta del Vino de Rueda han resultado las iniciativas premiadas por la Diputación de Valladolid en los terceros Premios de Turismo Provincia de Valladolid. Ambos premiados tienen una dotación económica de 3.000 euros. Estos reconocimientos tienen como objetivo premiar los méritos del sector turístico en su contribución al impulso y posicionamiento de la provincia de Valladolid como destino turístico. El Premio Provincia de Valladolid a la Mejor Iniciativa Turística ha recaído en la Asociación Ruta del Vino de Rueda Catas Singulares en Lugares Únicos, donde se ha valorado la singularidad de la iniciativa al combinar elementos únicos del patrimonio histórico y natural con la experiencia de cata transmitida por los propios productores, queseros, reposteros y bodegueros del territorio que hablan en primera persona sobre sus elaboraciones y especialmente sobre sus proyectos de vida, sus motivaciones, su pasión por la profesión y su puesta por el medio rural. El acto de entrega de premios se celebrará el próximo 18 de diciembre a las 11 de la mañana en el Museo Marienma de Iscar. El Ayuntamiento de Tordesillas ha anunciado que sufragará las cenas navideñas entre los mayores que se encuentren en soledad. Con el objetivo de fomentar los valores solidarios que acompañan a la Navidad y en vista de la problemática de la soledad existentes entre algunas personas mayores, el Ayuntamiento de Tordesillas invitará a estas fechas navideñas a cenar a los mayores que se encuentren solos. Para ello se repartirán menús navideños en Nochebuena, Día de Navidad, Nochevieja, Día del Año, Noche de Reyes y Día de Reyes. Las cenas y comidas tendrán lugar en el comedor de la residencia de mayores Villa de Tordesillas junto a los residentes que allí viven. También existe la posibilidad de llevar los menús a su domicilio. En este caso, la elaboración de la comida y cena navideña será realizada por los chefs de cocina de los restaurantes del municipio de Tordesillas. Las personas interesadas deben inscribirse del 31 al 22 de diciembre en el teléfono 983-770-654 o en el e-mail registro-tordesillas.net. La Diputación de Valladolid ha dado a conocer los ganadores del concurso literario y fotográfico del programa de envejecimiento activo bajo el lema Pueblos Activos, Pueblos Vivos. Una de las finalistas es una vecina de Fresno el Viejo. La Diputación de Valladolid ha fallado el 25 concurso literario y el octavo concurso fotográfico del programa de envejecimiento activo bajo el lema Pueblos Activos, Pueblos Vivos. El jurado ha adoptado por unanimidad el acuerdo de conceder el primer premio en la categoría Relatos en la modalidad Seniors al relato titulado Nuevos Tiempos de María Cristina de la Fuente Molpeceres de Mojados. A sí mismo se ha alzado con el primer premio en la modalidad Senior en la categoría de Poesia el relato titulado Soledades de Tomás Muñoz Villarreal y como finalistas Paz y Tranquilidad de María Soledad Hernández Sánchez de Fresno el Viejo. En cuanto a la modalidad Junior en la categoría de Relatos la ganadora ha sido Carla Martín López de 11 años con su relato titulado Fue, Ha sido, Es y Será. En cuanto al octavo concurso fotográfico y tras un amplio debate el jurado ha decidido por unanimidad otorgar el primer premio en la modalidad Senior a la fotografía titulada Paseo de Primavera con la abuela de María Luisa de la Fuente de la Fuente de Canalejas. Finalmente en la modalidad Junior el primer premio dotado con 300 euros ha recaído en la fotografía titulado Lo nuevo y lo viejo Valoria la Buena de Adriana Alonso Portela. Ayer el alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero ensalzó en la celebración del Día de la Policía Municipal la profesionalidad y el compromiso de los cuerpos con la ciudad. El alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero ha presidido en el Teatro Calderón junto al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana Alberto Cuadrado el acto de celebración del Día de la Policía Municipal al que también han asistido otros miembros del equipo de gobierno y de la corporación local. La superintendente jefa de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González, también ha estado presente en esta conmemoración así como otras autoridades políticas, militares, civiles y académicas. La celebración ha comenzado con un acto de homenaje a la bandera nacional y un recuerdo a los policías fallecidos en acto de servicio. También ha puesto en valor el homenaje a la bandera de España y ha mostrado su agradecimiento a los policías que han interpretado el himno nacional. A continuación se ha procedido a la entrega de distintos reconocimientos. Además, Jesús Julio Carnero ha aprovechado su intervención para agradecer a la Junta de Castilla y León el reconocimiento que ha hecho a la labor de la Policía Municipal de Valladolid con la concesión de medallas al mérito de la Policía Local en Castilla y León 2023. La Junta promociona por primera vez los clubes de fútbol de élite para convertirlos en el escaparate de Castilla y León así lo ha explicado el vicepresidente García Gallardo. Este es el final de un camino, el de la negociación de estos acuerdos, pero también es el primer paso de un largo camino que esperemos sea esta colaboración con la que empezamos esta temporada y que ojalá sea provechosa para todas las partes y que se pueda prolongar en sucesivas temporadas. Castilla y León es una gran tierra. Es hora de que nos lo creamos más y de que lo comuniquemos más y mejor. Esta colaboración es ya una pieza muy importante de estrategia de comunicación con la que queremos mostrar todo lo bueno que tenemos en esta tierra. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Prevecan la aplicación móvil que ayuda a reducir el riesgo de cáncer. 23 familias nicaragüenses, un total de 68 personas se establecerán en municipios de la provincia de Valladolid. Valladolid, epicentro de la gimnasia rítmica, campeonato de España de conjuntos con más de 1.300 participantes. Gran éxito de participación en la cuarta fiesta de la matanza de Torrecilla de la Orden. El presidente de PAGMA califica la actitud de Pedro Sánchez con el pueblo saharaui como deleznable. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Medina del Campo. Más Calefacción. El tiempo en Medina del Campo en la jornada de mañana a jueves 14 de diciembre tendremos 9 grados de temperatura máxima y 1 de mínima. A primera hora de la mañana tendremos los cielos despejados y parcialmente nubosos a partir de las 2 de la tarde con probabilidades de precipitación del 20%. Ya en la jornada del viernes 15 de diciembre tendremos 11 grados de temperatura máxima y 0 de mínima. Tendremos los cielos con nubes al 45% y probabilidades de precipitación del 20%. En la jornada del sábado 16 de diciembre bajan esas temperaturas hasta los 8 grados de máxima y los 0 de mínima. Tendremos los cielos cubiertos al 33% y como en el día anterior probabilidades de precipitación de tan solo el 20%. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy bajan las temperaturas notablemente en la península de Baleares de forma más acusada en zonas de montaña y también en el sureste península. Tenemos hoy viento fuerte en Ampurdán, en Pirineos, en el Valle del Ebro, en el norte de Baleares y litoral cantábrico. Aviso naranja por vientos costeros de fuerza 8 y olas de 5 a 6 metros en el litoral cantábrico oriental y por rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el sur de Tarragona y en el norte de Castellón. Durante esta tarde las precipitaciones ya solo se esperan en el extremo norte donde continuarán mañana por la mañana más intensas y abundantes en el litoral cantábrico y serán en forma de nieve en Pirineos. En el mapa de superficie podemos observar cómo en los próximos días se impone el anticiclón, se espera por tanto tiempo estable y seco y las temperaturas subirán el viernes. En las últimas horas el frente ha cruzado la península dejando nubes desplazándose de noroeste a sureste y dejando algunas precipitaciones a su paso y tras el paso del frente se abren claros pero con nubes granuladas en el norte de la península, consecuencia del aire frío y de los vientos húmedos del norte y del noroeste. Esta tarde en el extremo norte se espera una situación postfrontal con precipitaciones más abundantes en el litoral cantábrico en el nordeste de Cataluña, se esperan también chubascos, la cota de nieve en Pirineos baja hasta los 1.100-1.500 metros. Apertura de grandes claros en el resto y en Canarias intervalos de nubes altas y calima. Hoy tendremos máximas de 9 grados en Lugo y en León y 14 en Jaén. Mañana continuarán las precipitaciones en el extremo norte siendo más intensas en el cantábrico oriental y en Pirineos aquí con cota de nieve que irá subiendo hasta los 1.200-1.600 metros. Continuará Cierzo fuerte en el Ebro, la tramontana en Ampurdán y en Pirineos. Por la tarde disminuyen las precipitaciones del norte, cielo despejado en el resto y en Canarias se disipa la calima. Mañana las temperaturas seguirán bajando en la mayor parte de la península y de los archipiélagos. Máximas mañana de 6 grados en Segovia, 11 en Albacete mínimas de 0 en Palencia y 6 en Sevilla. Esto es todo, para más información pueden consultar nuestra página web. ¡Gracias!